...de los libros de texto en la educación obligatoria, formulada por don Rafael González Tobar, doña Isabel Casalduero Jodar y don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra doña Ascensión Ludeña López. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Partido Socialista de la región de Murcia está preocupado por el creciente proceso de desigualdad entre ciudadanos. Esta desigualdad debe ser motivo de preocupación y acción por parte del Gobierno de España y de la región. Este curso, que acaba de comenzar, se está caracterizando por los enormes recortes materiales y humanos que, al igual que ocurrió en el curso pasado, están causando un descenso irreparable en la calidad educativa y, lo que es más grave, provocando una merma sin precedentes en la igualdad de oportunidades. La educación es un elemento vital para los ciudadanos de nuestra región de cara al futuro. Los recortes en educación están teniendo un impacto negativo para la sociedad murciana. Recortes que corresponden a una ideología privatizadora de la educación que va en dirección contraria a la igualdad de oportunidades y a los principios básicos de justicia social. El Partido Popular considera que debe haber una educación de calidad para quienes se la puedan pagar y una educación de segunda para quienes no puedan. No se apuesta por la educación para la salida de la crisis, sino que paga sus consecuencias con recortes inusitados. Los recortes de los gobiernos nacionales y regionales del PP en materia educativa han supuesto una vuelta de tuerca intolerable al deterioro de la educación pública en nuestra región. La crisis le ha servido como excusa al Gobierno del PP para el desmantelamiento de la educación pública, garante de derechos y igualdad de oportunidades. Las familias han asistido con consternación a los recortes presupuestarios en materia educativa y ahora se enfrentan a un inicio de curso con enormes dificultades. Durante el curso pasado ya fueron demasiadas las familias que no pudieron costear la compra de libros de texto y material escolar para sus hijos e hijas. No llegaron a 30.000 las ayudas, siendo más de 60.000 las solicitudes. Esto ha abierto una senda de desigualdad que hay que atajar cuanto antes con medidas urgentes. Con el objeto de ayudar a las familias, el Gobierno regional tiene que hacer un esfuerzo para paliar esta situación. Un Gobierno no puede permitir que los recortes provoquen desigualdades en las aulas y que haya niños y niñas que, por motivos económicos, no puedan llevar libros de texto durante el curso. No podemos tener alumnos de primera, de segunda o incluso de tercera. Ante esta situación, muchos centros educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos han optado por poner en marcha acciones destinadas a impulsar sistemas de reutilización de libros y distribución de material escolar. Algo que valoramos muy positivamente y queremos desde aquí reconocer el esfuerzo y dedicación de las asociaciones de madres y padres que, sin apoyo de la Administración, han estado intentando compensar las desigualdades generadas por el Gobierno regional y nacional del Partido Popular. Ante esta situación, los municipios socialistas que salieron de las urnas el pasado 24 de mayo con la celeridad oportuna, al igual que hicieron con la puesta en marcha de los comedores escolares con actividades lúdicas y formativas, están poniendo en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de libros de texto para todas aquellas familias que, por cuestiones económicas, no puedan hacer frente al gasto que supone el inicio del curso escolar. Ante la dejadez e impasividad de este Gobierno regional, nuevamente los ayuntamientos socialistas son los que asumen atribuciones que no son propias. Recordemos que las competencias en educación las tiene la comunidad autónoma desde el año 1999. No tienen que ser los ayuntamientos ni las asociaciones de madres y padres las que asuman el coste económico de la gratuidad de los libros de texto, sino el Gobierno regional, ya que está dentro de sus competencias. La Constitución española establece en su artículo 27.4 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La mayoría de los países del entorno europeo y numerosas comunidades autónomas han dispuesto sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las asociaciones de madres y padres han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los mismos y la Defensora del Pueblo afirma que las actuales políticas de gratuidad de los libros de texto no agotan las obligaciones que se derivan para los poderes públicos del carácter necesariamente gratuito con que deben proporcionarse a los alumnos todos los medios precisos para cursar las enseñanzas obligatorias. Señorías, el alumnado de enseñanza obligatoria en los centros docentes vecinas de la vecina Andalucía puede disponer gratuitamente de los correspondientes libros de texto. El recién constituido Gobierno de la Comunidad Valenciana, con la celeridad oportuna, anunció a diez días del inicio del curso escolar una ayuda universal por alumno para hacer frente al gasto de los libros de texto en primaria, ESO y formación profesional básica. Para los gobiernos regionales socialistas es una prioridad aliviar la carga de las familias ante una educación universal y obligatoria. Por eso, cuentan con cien millones de presupuestos, no son los cinco millones de esta comunidad, un modelo que asume presupuestariamente la Administración, implicando a profesores, alumnos y padres. Si todos vivimos en el mismo país, tener libros de texto gratis no puede depender de dónde se resida. Un gasto que de media para las familias puede rondar los 300 euros por niño y niña. Desde el curso pasado, con la implantación de la LONCE, muchas familias se han visto obligadas a invertir en libros nuevos al cambiar los currículum, y ni tan siquiera han podido reutilizar los hermanos o familiares. Los umbrales de renta que una familia tiene que tener en nuestra comunidad para solicitar una beca de libros de texto son altísimos. Y, aun así, fueron más de 30.000 las familias que, durante el curso pasado, solicitaron una de estas becas y les fue denegada. En la mayoría de los casos, no por no cumplir los requisitos, sino por falta de presupuesto. El Partido Popular y su consejera de Educación, la señora Sánchez Mora, vienen vendiendo en prensa con aires triunfalistas la aportación del ministerio para con nuestra comunidad. Señores del Partido Popular, migajas para vender en precampaña. Por cierto, me hubiera gustado contar hoy con la presencia de la consejera de Educación para que escuchase de primera mano un debate tan trascendental para las familias como es el de la gratuidad de los libros de texto. Pero qué casualidad que hoy, justo hoy, y cuando ya hace varios días que comenzó el curso escolar, han decidido inaugurarlo visitando un centro educativo. Ahí demuestran el respeto que le tienen a esta Cámara y a las decisiones que en ella se toman. Como os decía, la sociedad está harta de los titulares periodísticos. Necesita soluciones que sean para estar al lado de las personas. Es, por tanto, conveniente que la comunidad autónoma aborde la financiación de los libros de texto, teniendo en cuenta que la gratuidad de los libros en la enseñanza obligatoria es un objetivo que se alcanzará gradualmente. Las familias murcianas necesitan respuesta y no la respuesta que le da al Partido Popular subiendo el IVA del material escolar del 4 al 21%. Un lápiz, una libreta, un sacapuntas, instrumentos básicos para un centro educativo llevan una carga impositiva del 21%. Por eso, esta Cámara debe estar a que con carácter de urgencia el Gobierno regional presente un programa de gratuidad de libros de texto para la educación obligatoria. Le pido a todos los grupos que se sumen a esta iniciativa, en especial al Partido Popular, para que contribuyamos a que la educación sirva para compensar desigualdades y nos situemos al lado de las familias. Necesitamos el desarrollo de este programa de gratuidad, fundamentalmente mediante préstamos e implantándolo de forma progresiva, garantizando así la existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales. Muchas gracias. 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 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad, en la que ponemos de manifiesto que apostamos por seguir aumentando las becas para libros de texto y materia escolar. Como he dicho al principio de mi intervención, este curso que empieza más de 40.000 familias se van a beneficiar de estas becas. Creemos que el sistema de becas, para que el dinero público vaya a subvencionar la compra de libros a quienes realmente lo necesitan, que este sistema de becas es lo más justo. Apostamos por el apoyo a las AMPAs a través de subvenciones para fortalecer el sistema de préstamo de libros de texto, fomentar los bancos de libros a través de las federaciones de padres y madres y que estos bancos estén coordinados por los ayuntamientos. El Gobierno regional ya incentiva la creación de bancos de libros con subvenciones a las AMPAs que lo solicitan, beneficiando a los alumnos que entregan sus libros en buen estado. Por otro lado, en la exposición de motivos de la convocatoria de becas ya se hace referencia a la posibilidad de donar los manuales subvencionados para el fomento del banco de libros de texto en el centro. La mayoría de municipios a través de la FAPA se han creado estos bancos de libros. Por ejemplo, Torre Pacheco tiene un local cedido por el ayuntamiento y disponen de un programa informático. San Javier o Molina de Segura son ejemplos de otros municipios que ya tienen en marcha ese sistema de préstamo o banco de libros. Dos medidas que se han adoptado en los dos últimos años es la de incluir en la exposición de motivos de la convocatoria de ayudas la donación de los libros subvencionados y obligar a las federaciones a que parte de la subvención que reciben se destine al fomento de estos bancos de libros de texto en los distintos municipios de la región. Precisamente hoy se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno para ayudar a aquellas familias que más lo necesitan, ya que para el próximo curso las familias que cumplan los requisitos podrán desgravarse hasta 100 euros en el IRPF. Como vemos, el Gobierno regional ya trabaja por el préstamo de libros, por lo que tenemos que tener altura de miras para proponer medidas que nos permitan avanzar en estos temas, siendo conscientes de las realidades económicas de nuestra región. Señorías, estamos ante un tema importante y, si queremos mejorar el sistema, tenemos que ser rigurosos y serios. Y no vale solicitar al Gobierno que ponga en marcha un programa de gratuidad, porque tenemos que ir más allá y trabajar en crear un plan coherente, justo, equitativo, ambicioso y alcanzable. Un plan en el que trabaje el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, los padres y las madres y, por supuesto, toda la comunidad educativa. Un plan en el que se establezcan los criterios con los que se pondría en marcha ese plan de gratuidad de libros. Un programa que deberá ser implantado paulatinamente. Un plan que vaya en la línea del resto de Europa y en el que cada agente conozca cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Señorías, sigamos trabajando con detenimiento y concienzudamente para que todos los niños de la región tengan el material necesario para recibir una buena educación. Estoy segura que a nadie le gustan las injusticias. No nos gusta ver cómo alguien consigue lo que no le corresponde. Apostemos por lo que da resultados y ayude de verdad a nuestros vecinos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora González. Para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra don Juan José Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías, el acceso a los libros de texto o a los materiales necesarios para poder desarrollar el aprendizaje en la enseñanza obligatoria es absolutamente necesario. Por eso, el concepto general de enseñanza pública y gratuita debe incluir también el acceso a los libros de texto, al menos para aquellas familias que no sean capaces de conseguirlos por sus propios medios, lógicamente. Les aseguro que no hay nada más disruptivo en una clase que tener alumnos sin el material necesario para desarrollar los contenidos de la asignatura. Y lo digo por experiencia. No solo es una desigualdad inaceptable, sino que además supone un perjuicio grave para el resto de alumnos que sí quieren recibir sus clases, que sí que tienen los materiales y que sí están en disposición de tener una clase normal. Pero el ambiente no es el adecuado precisamente porque hay alumnos que no pueden recibir esos contenidos. Y les aseguro que si malo es tener alumnos que no quieren hacer nada, mucho peor y más triste es tener alumnos que sí que quieren, pero no pueden, porque no tienen el material necesario para poder aprender. Desde Ciudadanos creemos que se deben desarrollar estrategias innovadoras en cuanto a la manera de presentar los contenidos. Y, sin duda, los medios digitales y las nuevas tecnologías son el futuro. El formato en papel es un medio que, lógicamente, va a seguir en vigor. Es un complemento, pero, sin duda, no va a tener la importancia que ha tenido y la va a ir perdiendo poco a poco con las nuevas tecnologías. Sin embargo, mientras tanto, tenemos que facilitar, de alguna manera, que los alumnos tengan esos libros de texto. Y ya no solo los libros de texto. Tenemos que pensar también en otro tipo de materiales que son necesarios para desarrollar las asignaturas. Por ello, nosotros proponemos el sistema que se va a implantar en la comunidad valenciana. Pensamos que es un buen sistema y que aquí podría ayudar también a paliar este problema. El sistema consiste en que, durante el curso, las familias reciben hasta un máximo de 200 euros. Los padres que compran los libros durante el primer trimestre llevan la factura al ayuntamiento o al centro, donde se habilite, y se les dan 100 euros. Esa cantidad, pensamos, debería ser financiada por la comunidad. Y eso se hace durante el primer trimestre. Y luego, al final del curso, en el mes de junio, las familias devuelven al colegio los libros y, si estos están en buen estado, están bien conservados, recibirían otros 100 euros. Con esos libros se inicia la creación de un banco de libros público, gestionado nuevamente por la comunidad educativa, a las asociaciones de padres. Y en los siguientes cursos las familias lo que hacen es utilizar esos libros que ya no compran, sino que sencillamente son del banco de libros. Con este plano, lo que pretendemos es implicar tanto a los padres como a los alumnos en la conservación también del material escolar. Pensamos que hay que aplicar soluciones que ataquen el problema de raíz. No se trata solo de pagarle puntualmente los libros a los padres, sino de crear esos bancos de libros que nos permita que en el futuro tengamos que pagar menos material, menos libros, porque esos bancos van a paliar ese problema que tenemos ahora mismo. Y pensamos que, efectivamente, quizás a nivel presupuestario puede ser un gasto muy grande. Se puede escalonar, si es necesario, en uno, dos, máximo tres cursos, en los que todos los centros tuvieran ya su banco de libros. Lógicamente, esto tiene que estar unido a una política, a la hora del cambio de textos, pues más coherente, porque lo que no puede ser es que queremos bancos de libros y se queden obsoletos. Un par de años, ¿por qué se han ido cambiando los libros? Muchas veces de una forma un poquito arbitraria y poco razonada. Hay que tener cuidado también con ese tema. Es cierto, lo ha comentado la diputada del Partido Popular, que se puede pensar que, a lo mejor, es poco justo pagarle lo mismo al que gana menos que al que gana más. Efectivamente, es poco justo. Pero tenemos que pensar que esto es un plan de choque para un problema de hoy en día. Si empezamos a hacer comisiones de expertos y buscar la manera de arreglarlo, se dilata en el tiempo, todos lo sabemos, y el problema es un problema de hoy. Seguimos teniendo niños que van a ir a clase sin libros y sin el material. Por lo tanto, por encima de que pueda ser más o menos justo, creemos que es un plan que hay que poner en marcha y, su urgencia, creo que merece la pena pasar por alto esa posible falta de justicia al pagar lo mismo a unos padres que a otros. Al mismo tiempo, en nuestra enmienda, instamos a la Consejería de Educación a que, paulatinamente, vaya sustituyendo, siempre bajo criterios lógicamente pedagógicos, los libros de texto por contenidos de carácter digital. El futuro de la educación va unido al uso de estas nuevas tecnologías. El acceso a Internet y los contenidos digitales son un campo en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial para implantar su uso de la forma más eficiente posible. Los cambios en los contenidos y las herramientas interactivas hemos de reconocer que van muy por delante del viejo libro en papel. Y les aseguro que yo soy un lector de libros de papel, me encanta subrayarlo, ponerle pegatinas, pero entiendo que en educación hay que subirse al carro de las nuevas tecnologías y, desde luego, cuanto antes lo hagamos, mejor nos va a ir a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Molina, en el turno de general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra don Andrés Pedreño. Un momento. 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 Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señorías, vamos a apoyar esta moción porque nos parece que la gratuidad de los libros de texto debe formar parte del principio de igualdad de oportunidades que fundamenta la educación pública. Señorías, ayer realizamos una expedición parlamentaria por escuelas e institutos de diferentes municipios murcianos. Queríamos ver in situ el inicio del curso escolar, hablar con las asociaciones de padres de institutos y colegios. Estuvimos en Totana, Alhama, Librilla, Lorca. Hablamos con profesores y directores de centros escolares. Hablamos, inclusive, con la alcaldesa de Librilla, quien, a propósito, nos enseñó una realidad escolar vergonzosa. Señorías, un colegio de primaria y una escuela infantil donde están escolarizados 500 niños y niñas en unas condiciones absolutamente lamentables. Señorías, una de las asociaciones de padres con las que estuvimos ayer nos puso, desde el primer momento de la conversación, el problema de la carestía de los libros de texto y la inversión que supone para las familias. Las ayudas de la consejería, nos decía, han venido menguando en los últimos años, aquí se han dado datos, son pocas y llegan tarde. Pero lo que más llamó mi atención es cómo argumentaba el problema de las familias con los libros de texto. Apunté sus palabras y las traigo aquí. Los críos, decía, que sus padres no pueden comprarle el libro, van a la escuela con pocas ganas. Ya van marcados. No se integran igual, pues un niño que no se puede integrar igual... El relato de esta madre expresa en su simplicidad las grandes verdades de la cuestión de la carestía de los libros de texto, que es una cuestión de igualdad de oportunidades, de integración, de si eres un igual o un semejante a tus compañeros o, por el contrario, estás marcado. Y es que, señorías, es hora de asumir que, si queremos garantizar a todo ciudadano una base suficiente para alcanzar una vida digna y participar de las oportunidades más allá de ésta, los niveles de enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, o que se pretende generalizar, infantil de segundo ciclo y bachiller, han de ser realmente gratuitos. Y eso requiere que ninguna barrera económica impida a nadie poder cursar tales estudios con éxito, lo que implica la gratuidad de los gastos inevitables, libros y otro material exigido, comedor y transporte, ante todo. Si atendemos a las estadísticas, nos daremos cuenta que los libros de texto y asimilable son el principal capítulo de gasto que realizan las familias en la escolarización de sus hijos. Según el INE, datos del 2012, gastan dinero en el mismo las familias del 72 % de los alumnos de primaria, el 60 % de los de secundaria obligatoria y el 49 % del total. Si una familia con niños en primaria se gasta, según el INE, un total de 617 euros en bienes y servicios educativos por niño, los libros de texto suponen 188 euros. Esto es un 30 % del gasto total. Para una familia de renta baja, señorías, esto es un gasto importante. Por ello, reitero lo dicho. No garantizar la gratuidad de los libros de texto atenta contra el principio de igualdad de oportunidades. Ayer, durante la expedición parlamentaria, vimos muchos atentados contra la igualdad de oportunidades escolares. Y este de las dificultades en el acceso a los libros de texto es uno muy importante. En la vecina comunidad valenciana, el nuevo Gobierno de cambio acaba de aprobar libros escolares gratuitos. No hay ninguna razón para que en la región de Murcia no se proceda exactamente igual. Si vamos a tener un Gobierno tan reformista como se anunció durante el debate de investidura, es hora de demostrarlo con medidas como esta. En la vecina Valencia ya lo han hecho. Dicho esto, me gustaría apuntar otra idea. El libro de texto es hoy un arcaísmo, pues estando en la era digital se puede pensar ya en formas de acceso a los textos y materiales más eficaces y baratos. Estarán conmigo que un libro de texto en formato digital sigue siendo un libro de texto. Pero ahora hablamos de gasto y lo relevante es que, mediante el formato digital, centros y profesores pueden disponer gratuitamente de recursos educativos de todo tipo. A día de hoy, una tableta digital con todos los libros de texto y más incorporados, conectividad y un mundo de posibilidades puede ser ya más barata que los libros en papel de un solo curso. ¿Por qué seguimos, pues, con el libro en papel? Señorías, es responsabilidad de centros y profesores no forzar a las familias a asumir gastos que no están a su alcance o que suponen grandes sacrificios. Y es responsabilidad de las Administraciones ofrecer, hasta donde sea posible, opciones sin coste y, cuando no lo sea, adoptar una posición de fuerza ante los grandes grupos editoriales. Lo dicho, vale también para una parte, al menos, de los materiales escolares. Apoyamos, por tanto, esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos porque la Administración murciana posibilite el acceso gratuito a los libros de texto como parte del principio de igualdad de oportunidades. Y estamos porque el libro digital sea progresivamente incorporado como estrategia para avanzar eficazmente hacia el libro de texto gratuito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. Agradezco a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos su apoyo a esta moción de vital importancia para las familias murciana en este momento. Me encantaría poder hablar, señor Pedreño, de una era digital, pero tanto ustedes como nosotros hemos visitado esos centros educativos porque hemos visto las condiciones en las que están. Es cierto que el colegio de Librilla necesita una solución urgente. El Grupo Parlamentario Socialista también estuvo allí visitando las instalaciones junto con las familias de Librilla. Y hemos presentado una moción a esta Cámara para que, bueno, hagan un colegio de manera inminente, para que los escolares de esa localidad puedan tener una atención educativa pública como se merece. Señora González, habla usted de números, nosotros hablamos de personas. Y como habla usted de números, le voy a enseñar números. Ustedes están dedicándose en los últimos días a vender en prensa todos esos números que usted nos ha dado hoy y que supongo que esta tarde la señora consejera de Educación también nos dará. Pero le voy a enseñar la realidad de esos números. Esta es la aportación que el Gobierno de España ha hecho en los últimos años para becas de libros de texto a nuestra comunidad autónoma. Aquí se ve claro la aportación que en el curso 2010-2011 hacía el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de cinco millones de euros. En el curso 2011-2012, más de cuatro millones de euros. Bueno, fíjense ustedes en la evolución, curso 2012-2013, el Partido Popular, curso 2013-2014 y este año, por supuesto, que nos lo venden, bueno, como algo insólito, un millón y pico de euros. ¿Por qué? Porque el año pasado el Partido Popular a nivel nacional no aportó ni un euro para becas de libros de texto en esta región. Por eso este año tienen que resaltarlo. Y esta es la realidad de los números. Pero les voy a enseñar otra realidad de los números, la del Gobierno regional. Esta es la aportación del Gobierno regional para becas de libros de texto en los últimos años. Fíjense ustedes el descenso. Ese es su Gobierno, del Partido Popular. Y esta es la realidad de los números que aporta el PP en esta región. Por favor, guarden silencio, por favor. Pido respeto. Si no les gusta, no es nuestra culpa, es la realidad de vuestros números. Nosotros, los socialistas, hablamos de gratuidad como enseñanza obligatoria que es. Nos encanta que ustedes, cuando les interesa, copien nuestro discurso y que hablen de justicia y de equidad. Y poniéndole, eso sí lo pueden hacer, una carga impositiva superior a las grandes fortunas, es cómo se puede presupuestar, como ha hecho el Gobierno de Valencia, 100 millones de euros para becas de libros de texto. Eso lo ha hecho un Gobierno socialista diez días antes del comienzo del curso escolar. Andalucía, Andalucía, señora González, tiene mejores datos de déficit público y de deuda pública que esta comunidad. Se trata de prioridades. Y para los gobiernos socialistas de Andalucía y Valencia, la educación es una prioridad. Nos gusta que, gracias a las presiones del PSOE, el Gobierno del PP anuncie en presa esta mañana que, casualidad, tomar medidas que beneficien a las familias murcianas. Otra cosa es que se cumplan. Conocemos todos cuantas becas de transporte escolar hay sin pagar. Una degradación de 100 euros en el IRPF. Pero los socialistas lo que queremos es que, desde el primer día que un alumno entra al aula, se siente en su pupitre con los libros de texto que se merece por obligatoriedad y gratuidad. Gratuidad de libros de texto. El Partido Popular puso en marcha un programa sin financiación y sin recursos en el curso 2013-2014. Su anterior consejero de Educación, que ahora es el presidente de esta comunidad, le sumó burocracia a los centros educativos y a los equipos directivos, sin ni tan siquiera aumentar la partida presupuestaria para los mismos. Y les digo más. La compañera Mari Carmen Moreno, diputada en la anterior legislatura, hizo una pregunta escrita sobre el programa de reutilización de libros de texto para el curso escolar 2013-2014. Y decía, ¿cuántos centros escolares de la región de Murcia se han adherido al programa de reutilización de libros de texto para centros públicos y privados concertados para el curso 2013-2014 que la consejería puso en marcha? Y esto es lo que usted descontesta. Le comunico que, en la actualidad, cada centro coordina su propio programa. No sabía ni los centros que había adherido. Y prácticamente todos los centros de la región disponen de un banco de libros de texto. No es verdad, señores de PP, no es verdad. Y aquí, en preguntas escritas, no me estoy inventando nada. Queda constancia en el registro de esta asamblea, lo pone bien claro. Dar las gracias, como decía, a los partidos políticos de Podemos y Ciudadanos, por sumarte a esta iniciativa. Las familias murcianas se lo merecen. Los niños y niñas murcianas y los jóvenes murcianos se lo merecen. Por eso, vamos a transaccionar la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y le voy a dar lectura, si le parece bien a la presidenta, le voy a dar lectura a cómo quedaría la moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que, con carácter de urgencia, presente ante esta Asamblea Regional un programa de gratuidad de libros de texto para la educación obligatoria que incorpore. La implantación de un sistema de préstamos consistente en que la consejería competente en materia de educación aporte el 100% del importe a las familias para la compra de libros de texto. Estas deberán conservar la factura de dicha adquisición para aportarla antes del final del primer trimestre del curso escolar. Dicha dotación se realizará en un 50% al inicio del curso y otros 50% al final del mismo, supeditado este último pago al cumplimiento de unos requisitos que garanticen la devolución de los libros de texto en un estado aceptable de uso. La creación de un banco de libros público que surge de la devolución de los mismos por las familias. Las familias podrán adquirir los libros para el siguiente curso de forma totalmente gratuita si los devuelven en buenas condiciones de uso. La implantación progresiva del programa de gratuidad. La garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales. Igualmente, la Asamblea Regional insta al Gobierno regional a sustituir paulatinamente y siempre bajo criterios pedagógicos los libros de texto por contenidos de carácter digital. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Dado que se ofrece transacción con un texto nuevo, a efecto de fijar posición sobre si aceptan o no esa transición, disponen de un nuevo turno. Para lo cual tiene la palabra don Juan José Molina Gallardo por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Bueno, agradecemos que el Partido Socialista haya aceptado todas nuestras propuestas. Creemos que la moción es mucho mejor ahora. Va a ser una ayuda para las familias murcianas. Y, por supuesto, aceptamos el nuevo texto. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Pedreño Cánovas. Sí, aceptamos igualmente la transacción, en la medida en que entendemos que mejora la enmienda, la moción. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora González. No la aceptamos porque, como diría Podemos, nos parece un atentado contra la desigualdad que se le paguen los libros a las familias que pueden pagarlos y a los que no pueden pagarlos. Entendemos que tenemos que centrar el esfuerzo en ayudar a aquellas familias que no tienen recursos y seguir ayudando a aquellas familias con todas las políticas sociales que hay en marcha. Por lo tanto, no podemos aceptar esta transacción, no podemos aceptar esta moción, porque nos parece injusta e incoherente. Muchas gracias. Pues pasamos, por lo tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 23, 23, 19. ¿Abstenciones? Cero. Bien, pues votos a favor, 23. ¿Votos en contra, 19. ¿Abstenciones? Cero. Por lo tanto… Señora presidenta, pido explicación de voto. Bien, por lo tanto, queda aprobada la moción y para una posible explicación de voto tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, don Juan José Molina. Bien, lo he dicho desde el Estado y lo digo desde aquí. Efectivamente, se puede considerar que a lo mejor es injusto dar lo mismo a unos padres que a otros, pero es un plan de choque, es un problema de hoy y tenemos que solucionarlo hoy. Si empezamos a hilatarlo con comisiones, expertos, etcétera, el problema sigue en las aulas, lo siguen teniendo nuestras familias y eso no nos parece de recibo. Por eso hemos votado que sí a esta moción. Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Pedreño Cánovas. Señorías, la igualdad de oportunidades es para todos. Lo que diferencia lo que unos y otros aportan al Estado es la política fiscal, los impuestos progresivos, esos que ustedes tanto odian. Señor Pedreño, le ruego que no habrá un nuevo debate. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ludeña López. Sí, muchas gracias. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos votado a favor de esta moción porque por las familias murcianas se merecen este derecho a la educación en igualdad y oportunidades. Hoy queda de manifiesto, bueno, agradecer nuevamente al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, si podemos, por el apoyo a esta importante moción que traemos hoy a esta Cámara. Hoy, 17 de septiembre de 2015, queda de manifiesto que el Partido Popular no quiere gratuidad de libros de texto para los niños y niñas murcianas. Muchas gracias. Con el Grupo Parlamentario Popular. Hemos votado que no porque entendemos que es injusto que se le paguen los libros a todos los niños a los que pueden pagarlos y a los que no. Entendemos que es necesario ese programa de gratuidad de libros, pero haciéndolo con seriedad y con rigor, porque no es justo que se le pague con recursos públicos los libros a los que sí lo pueden pagar. Hemos votado que no porque no podemos comprometer al Gobierno con 40 millones de euros para libros gratis para todos los niños. Si los plenos de aquí adelante van a salir a unos 40 millones de euros, el pleno, que nos digan los señores de la oposición, los diferentes grupos políticos, ¿de dónde vamos a sacar esa millonada para pagar estas opciones? Hemos votado que no por responsabilidad. Hemos votado que no porque entendemos que tenemos que seguir apostando por los servicios sociales, por el estado de bienestar. Y hemos votado que no porque nos parece injusto e incoherente. Muchas gracias, señora González.